Hola, buenos días. Como veis, vengo a hablar de Joomla. Os puede extrañar un poco, pero espero que al final de la presentación entendáis un poco el motivo. No es vender Joomla, bueno, casi que empiezo porque lo voy explicando todo a lo largo de la presentación. El nombre es Joomla y Wordpress, puntos y revueltos. Bueno, lo voy explicando mejor, poquito a poco. Esto va a ser un poco el resumen de mi charla, un poco de autobombo para deciros quién soy y por qué vengo aquí a hablaros de Joomla. Como imagino que la mayoría no conocéis mucho del proyecto. Bueno, ¿alguien conoce algo sobre Joomla, ha trabajado con Joomla, ha desarrollado con Joomla? Vaya, una agradable sorpresa. Bueno, aún así, Rafa me pidió que hablara un poco sobre el proyecto a nivel de código. No soy el más indicado para hacerlo porque no soy desarrollador ni desarrollador a secas y ni siquiera de Joomla. Sí toco algo de código, evidentemente. He sido freelance varios años desarrollando web con Joomla y al final, pues, algo de código siempre aprendes y en este mundillo la mayoría somos autodidactas. Entonces, voy a hablar un poco de eso. De antemano os pido que me disculpéis cuando patine, si digo algo de Wordpress que no es así porque de Wordpress he tocado bastante poco. He hecho algo, pero siempre muy a nivel de integrador. Y, entonces, he leído alguna cosa para intentar ver las diferencias o las similitudes con Joomla, pero es posible que en alguna cosa, bueno, simplemente me lo decís, me comentáis cómo es y seguimos. Y, por último, el objetivo de mi presentación es ver cómo pueden funcionar juntos Joomla y Wordpress. Así que vamos allá. Como decía, he sido un poco de background profesional de este mundillo, para ver un poco este que os habla quién es. Pues eso, está desarrollando sitios web, fundamentalmente, yo diría, en un 95% con Joomla, desde hace varios años. Y, actualmente, estoy en una empresa, Sixiunet, que desarrolla una extensión, unas varias extensiones, específicamente para Joomla. Soy parte del equipo de soporte y de software. Y, después, el background, digamos, de comunidad, que es un aspecto que me interesa bastante y ya empiezo a entrar un poco en el tema de la charla. Comunidad de software libre. He estado bastante implicado con la comunidad Joomla. Empecé, básicamente, con un blog sobre Joomla en español, que empecé también sobre finales de 2007-2008. Había poca información en español. Este mundo, los que llevé bastante en Wordpress, me imagino que sería igual. Y en algunas cosas seguirá siendo igual, la mayoría está en inglés. Cada vez, afortunadamente, hay más interés y eventos como este, pues, demuestran que hay mucho interés por estas tecnologías en España. Pues, cada vez hay más material y material de calidad y desarrolladores y gente que hace cosas buenas españoles y latinoamericanos, o sea, en español en general. Y en lo que es la comunidad Joomla, empecé como moderador de los foros oficiales en español, donde continúo. Soy miembro del equipo de traducción acreditado, Comunidad Joomla, el portal donde, digamos, centralizan las operaciones. Y desde el año pasado soy miembro de uno de los grupos de gobierno del proyecto Joomla, que ahora voy a explicar un poco, porque la estructura del proyecto es bastante diferente, no solo a Wordpress, sino en general es una especie de bicho raro, Joomla, en el mundillo este. Y, pero bueno, uno de los equipos de gobierno, pues, soy miembro del que se centra, digamos, en la comunidad, en mantener las infraestructuras comunitarias, los foros, el directorio de extensiones, todo lo que va orientado a la comunidad. Entonces, pues, vamos a empezar de lo que yo quería hablar. Bueno, esto no… Algunos datos sobre Joomla, para los que no los conozcáis muy bien el proyecto. En las transparencias os incluyo debajo el link a prácticamente todas las imágenes, la que no está porque se me ha olvidado, ya era tarde cuando había montado el PDF. Hay una infografía bastante reciente con datos sobre el proyecto, por si queréis un poco dimensionarlo. Esto es simplemente una captura de esa infografía que muestra únicamente las visitas a la página oficial, las visitas mensuales, que, bueno, ha habido un crecimiento sostenido y ahora mismo, pues, Joomla están los siete millones y medio de visitantes, Joomla ORG, únicamente Joomla ORG, sin contar el resto de subsitios, etcétera. Es un volumen bastante curioso y, en fin, la comunidad es bastante activa. Y hay otra… Simplemente un poco a modo de información, por si os queréis documentar un poco sobre Joomla. Tenemos un directorio de extensiones donde actualmente hay cerca de 10.000. Por ejemplo, en los foros hay más de 500.000 usuarios registrados. En fin, que es una comunidad de un tamaño también considerable. No se llega al volumen de WordPress, porque WordPress es inmensamente enorme, pero, aun así, es una comunidad grande. Aquí sí me voy a parar un poquito más, porque después me va a ayudar a montar un poco el resto de la presentación, que es el ciclo de vida de las versiones de Joomla. Para el que no lo sepa, Joomla nació como un fork de Mambo, que era otro proyecto open source. En fin, fue una historia así, un poco de película. Mambo se convirtió en abandonware alrededor de 2001, era de una compañera, un software de una compañía. Lo publicó como software libre y ya no le servía, no tenía mercado y lo abandonó. Un grupo de desarrolladores lo cogió, siguió desarrollando, el software fue teniendo éxito y, en 2005, la compañía decidió que iba a cambiar un poco los términos de uso y, básicamente, creó una fundación que se iba a quedar, que manejaban ellos, que se iba a quedar con el copyright, con todo. Vaya, aquí iba a manejar el software. En ese momento, los desarrolladores de Mambo, el grupo principal, decidió… En fin, no, esto es software libre, no es un software que lo vaya a manejar una compañía así de repente y lo vaya a cerrar, le van a cambiar la licencia y tal. Y, entonces, pues, nació Yurla. No sé muy bien en qué estarían pensando cuando crearon el nombre. Yurla proviene de una palabra suahili, que significa todos juntos. Es un poco la idea que se quería tener, lo que quería que significara el proyecto. Y, bueno, Yurla nace en 2005. La versión 1.0 era, básicamente, en Mambo. Tan es así que, durante mucho tiempo, casi prácticamente hasta que salió Yurla 1.5, todos los plugins y todas las extensiones de Mambo las podías instalar prácticamente en las dos y las que no podías instalar tanto en Mambo como en Yurla, una pequeña modificación de código y para adelante. Con el nacimiento de la 1.5 sí que empieza a haber ya y realmente empieza el camino de Yurla. Yurla 1.5, en el momento en el que apareció, tuvo mucho éxito. Yo creo que en aquel momento era de lo mejorcito en el panorama de los CMS. Se hizo un gran esfuerzo, había mucho entusiasmo en la comunidad. Y, aunque seguía teniendo mucha base de código de Mambo, pero todavía introducía cosas nuevas y, en aquel momento, novedosas. Pero, como veis, la versión 1.5 apareció en 2008, después de un desarrollo bastante intenso durante 2007, es tecnología de 2007, y ha vivido tres años. Yurla 2.5 sigue estando considerada como versión estable, pero hubo tres años en los que prácticamente no hubo nada. Toda la innovación, todas las novedades venían de fuera, de extensiones, de desarrolladores externos, etcétera. Entonces, ahí es donde empezó un poco el declive, podríamos decir, de Yurla. Aparecieron otras tecnologías que empezaron a tomar mucha más relevancia. Yurla no incorporó algunas de estas tecnologías, porque el desarrollo estaba…, se habían fijado unos objetivos. Queremos tener esto en la siguiente versión. Y, mientras eso no se terminaba, pues no salía. Tres años y pocas novedades. En 2011, por fin, aparece una versión nueva, la 1.6, que realmente podríamos decir que es la más yunla de todas, porque rompe con…, aún queda alguna cosa, pero rompe absolutamente con lo que era Mambo. Aún quedaban cosas en la base de datos llamadas el tipo de estructuras que eran de Mambo, es decir, tecnología de 2004. Con la 1.6 es una base de código totalmente nueva. Se introduce otro concepto muy interesante, que es el framework Yurla, o el proyecto Yurla, se llama…, que es un framework. Hay otros proyectos que han optado por empezar a usar, por ejemplo, Symfony como su framework para desarrollar el CMS. Yurla ha desarrollado su propio framework, un framework PHP, independiente. Se pueden desarrollar aplicaciones web directamente con el framework Yurla. Y se pasó a un ciclo de desarrollo basado en tiempo en vez de en funcionalidades. Cada seis meses una nueva versión. Es parecido al de Ubuntu, con un paso, digamos, dos versiones de ciclo corto, que están mantenidas durante seis meses, que son más o menos experimentales, tienen estabilidad, pero su idea es ir incluyendo, adoptando nuevas tecnologías, adoptando nuevas funcionalidades e irlas probando. Y tras dos versiones de ciclo corto, una de ciclo largo, estable, basada en la estabilidad, en proporcionar un tiempo de vida largo para que la gente pueda confiar en ellas para montar sus aplicaciones, y van conviviendo. En este momento, la versión estable es la 2.5. Si alguno probó Yurla con la 1.5 y no volvió a probarlo, y no digo ya si probasteis la 1.0 y no os gustó, os recomiendo que probéis la 2.5, porque yo que ahora mismo desarrollo o todo lo que hago es prácticamente con la 2.5, cuando me toca mirar un sitio antiguo de la 1.5, digo, madre de Dios, ¿dónde estábamos? Esto ha mejorado bastante. Y la versión 3.0, que hablaré un poco más después, va a incorporar muchas novedades que mejorarán aún más un poco la experiencia de usuario. Sale a finales de este mes, con algunas características muy interesantes, un instalador nuevo mucho más sencillo. Si os fijáis, la mayoría de esta versión se ha centrado en muchas cosas en parecerse a WordPress. No es copiar a WordPress, porque en el mundo del código libre la palabra copiar es un poco absurda, es inspirarse en… Evidentemente no hay código, porque es que el código de WordPress y de Yurla son incompatibles, no tendría sentido exportar muchas cosas, pero el concepto de WordPress es un concepto muy bueno, que funciona muy bien, los datos lo avalan en uso, en implantación, en crecimiento, en descargas, en todo. Y el secreto de WordPress es que es muy fácil de manejar, muy amigable con el usuario, y la versión 3.0 se ha centrado básicamente en eso, aparte de… Ha integrado en el core Twitter Bootstrap, que es un framework de JavaScript y CSS bastante potente, para dotar de una nueva interfaz de usuario más WordPress. Sigue siendo… Le chirriará a algún WordPressero radical el que diga esto, pero la sensación es más WordPress en el sentido de que todo es más intuitivo, todo es más fácil, hay cosas que no tienes que decir, pero si estás, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no puedo con un clic? Eso WordPress es una maravilla. Pues se ha tendido a mejorar mucho la usabilidad y experiencia de usuario. Aparte incorpora otras mejoras más orientadas, a lo mejor, aparte hace un guiño más a los programadores, incluye soporte para PostgreSQL, y aparte de lo que ya venía de la 2.5, que antiguamente con Yula 1.5 para actualizar, pues tenías que subir por FTP y machacar prácticamente todo lo antiguo, y en fin, era muy poco amigable con el usuario medio. Multidioma de serie, también tiene un driver para SQL Server, Yula no es exclusivo de MySQL, y un sistema de búsqueda avanzada. Esto es lo que os comentaba antes, la estructura de gobierno del proyecto Yula es totalmente distinta de otros proyectos de software libre. El proyecto Yula es 100% voluntario, no hay ninguna empresa detrás, no hay ningún inversor, no hay… Es todo, ya os digo, 100% voluntario, nadie cobra por desarrollar para Yula, nadie cobra por mantener las infraestructuras. No hay, digamos… Bueno, sí, una empresa, no hay capital detrás. Y la estructura es básicamente, pues, un grupo del Yula Leadership Team, un grupo de gobierno que se subdivide en dos grupos, uno centrado en la parte de las infraestructuras de la comunidad y otro centrado en desarrollar el código y la documentación. Y, además, existe una entidad para dar soporte legal y financiero, porque, por ejemplo, el dominio, el servidor, todo eso tiene que estar a nombre de algo, legalmente tiene que estar a nombre de una entidad. Pues, no puede ser del proyecto Yula en Ethereum y se creó una asociación sin ánimo de lucro encargada de gestionar todo eso. Entrando ya un poco más en el código, esta es la estructura básica de cómo funciona Yula. Es un poco distinta a WordPress. En la parte de abajo se basa básicamente en tres capas. En la parte de abajo veis que está la capa del framework, en la que conviven las librerías. El framework Yula, que ya os digo que se ha separado independientemente de las librerías, se refiere fundamentalmente a librerías externas. Yula utiliza Mutools y jQuery en el código y las integra a través de esas librerías y utiliza alguna otra más. El propio framework Yula y los plugins. Aquí en Yula, aunque el concepto es de plugins, tú puedes extender la funcionalidad añadiendo pequeñas aplicaciones externas, los plugins están a un nivel más bajo porque me ha resultado muy interesante las charlas anteriores, porque yo no conocía mucho cómo funcionaba internamente WordPress. Y los plugins en Yula funcionan con unos disparadores de eventos que están a través de todo el ciclo de ejecución de Yula. Entonces, el mismo plugin realmente puede ejecutar códigos en distintos puntos del ciclo de ejecución porque va disparado por eventos. No es un gancho en el que metes el código y todo el código se ejecuta ahí. Va por eventos. Los plugins te permiten, digamos, modificar toda la funcionalidad de Yula de principio a fin. Tanto es así que tú puedes incluso el primer evento se dispara cuando prácticamente se ha inicializado la operación, la ejecución, la inicialización del framework y tú puedes ahí decirle que no cargue las librerías básicas o muchas librerías básicas y cargar tú tus propias librerías, con lo cual puedes convertir el CMS en una cosa totalmente distinta. Es un poco absurdo, pero como poderse se puede hacer. En el medio está la capa de aplicación que es, digamos, el CMS en sí, el soporte que da el CMS y en la parte superior, pues, las extensiones, que esto ya sí sería un poco más el estilo de WordPress, pero con ciertas diferencias. Están módulos, componentes y plantillas. Los módulos son pequeñas aplicaciones que ejecutan muestras en un pequeño trozo de información. Pueden ir en cualquier parte de la aplicación web, en cualquier página. Los componentes. Yurla intuitivamente funciona alrededor de un solo componente. Solo hay un punto de entrada a la aplicación que es un componente. Esto es diferente a WordPress. Tú sí quieres tener, por lo que he entendido, aquí es donde, si meto la pata, me vais a perdonar, el ciclo de ejecución de WordPress es el que es y si tú quieres ejecutar, por ejemplo, o sea, que WordPress se convierta en una tienda online, tú tienes que meter tu plugin en el gancho adecuado y ahí es donde se ejecuta todo. Después puedes meter otros plugins en otros ganchos y hacer, en fin, otro tipo de operaciones. Yurla funciona alrededor de un componente. Tú tienes un componente, quieres que Yurla muestre un blog. Pues tienes un componente de blog al que tú llamas a través de un menú y ya estás dentro del componente de blog y te muestra toda la funcionalidad del blog. Que en la misma página quieres tener un calendario, un gestor de calendario, instalas otro componente de calendario y le añades otra llamada a través de un menú y puedes ejecutar. Es todo alrededor de un componente. Y después las plantillas. Que esto se entiende un poco mejor con el modelo vista controlador. Es un patrón de desarrollo software que se implementa y se... Yurla, digamos que está basado muy fuertemente en este modelo. Tiene una serie de ventajas. Básicamente, la más interesante desde el punto de vista de un proyecto de código abierto es que es fácil de extender. El código es más limpio, es más fácil de entender para un desarrollador que venga de fuera. Y después, al estar basado en... Tú puedes modificar solo para ciertas operaciones, solo la vista, solo el controlador. Normalmente solo la vista o el modelo. Facilita la colaboración entre múltiples desarrolladores. Voy a tener que correr un poco porque, como yo me temía, me he extendido demasiado. En la parte esta que me pidió Rafa, que si podía explicar un poquito de esto. Ya me he comido casi todo el tiempo. Si queréis más información, he añadido aquí a la transparencia algunos enlaces. El que quieran extender cuando estén las transparencias online, lo podéis ver. Esta es la típica forma de presentar Yurla y WordPress. Una batalla. ¿Cuál es mejor? Todos queremos que nos guste la sangre. Vemos un post de esto en el feed o en Twitter y rápidamente hacemos clic y gana WordPress seguro. O no, Yurla machaca a WordPress. Entonces, vamos todos y si no nos gusta el post, los comentarios echan humo. Esa es un poco, digamos, la forma tradicional de presentar Yurla y WordPress. Yo quiero hablaros de Yurla y WordPress, no Yurla contra WordPress. Juntos y revueltos, pero no así. Existe una extensión para Yurla que es WordPress for Yurla. Te integra WordPress dentro de Yurla. No me preguntéis por qué o qué utilidad puede tener, porque estás ejecutando dos plataformas. O sea, eso tiene una carga brutal. Si realmente lo que quieres es un blog, usa WordPress. O hay extensiones de blog para Yurla si te sirven. O si tus usuarios entienden más Yurla o están acostumbrados a manejar Yurla, monta un Yurla. Pero esto, puede haber algún caso muy específico en el que se quiera actualizar la web de la compañía y ya existiera un WordPress y hombres que queremos mantener, pero la parte del resto del portal la va a mantener. En fin, puede haber algún motivo para usarlo. Este no es como os quiero hablar. Más bien, os quiero hablar de esto. Esto es un estudio de una aplicación de Wapalizer, me parece que es, que tú la instalas en el navegador y va mandando datos a la central de esta gente y va viendo qué CMS utiliza la página por la que estás navegando. Y ellos elaboran una especie de gráfica de estudio de mercado de la cuota de mercado de cada uno. Aquí, como veis, Wordpress en el mercado de los CMS, Barre, tiene un 55% de la cuota de mercado de los CMS. Según esta aplicación, porque luego según donde mires, pues hay disparidad entre las estadísticas. Más o menos en los tamaños coinciden, pero no exactamente en el porcentaje concreto. Aquí dice Wordpress 55%, Yula 21%, Drupal un 10% y luego el resto, pues ya son más minoritarios. Aquí aparece, por ejemplo, en esta gráfica Typo 3 con un 4%. Probablemente se haya hecho mucho en Alemania, porque Typo 3 tiene mucho uso en Alemania. Otra gráfica que, como veis aquí, cambian los porcentajes. En las páginas del top un millón de Alexa, la cuota es esta. Wordpress es prácticamente igual, un 54-55%. Yula tiene menos que el anterior, Drupal un poco más y el resto de CMS de código abierto. Pero, de nuevo, se repite la tendencia. Estas son tendencias de ofertas de trabajo en un portal de trabajo que es Indic.com. Como veis, Wordpress disparado. Aquí Drupal está por encima de Yula y Yula. Pero, si empezáis a mirarlo, en vez de que bien Wordpress gana de calle y además machaca más del doble, si cambiáis un poco la mentalidad podéis ver, si sumáis Drupal y Yula, prácticamente es el mismo volumen de trabajo que Wordpress. Si lo sumáis todos, es el doble casi del volumen de trabajo. Los tres son CMS de código abierto. Comparten muchas filosofías muy parecidas. Los tres tienen comunidades abiertas. Yo estuve aquí ayer, me he sentido muy bien, sinceramente. Hay muchas cosas, muchos de los temas que se trataron ayer, que en el Yula Day que celebramos a final de mes en Mérida, hay mucha de la temática que es la misma. Entonces, oye, ¿por qué pensar de no este y el otro? Realmente hay campos en los que Wordpress, no es por encasillarlo, pero es que Wordpress para blogs es una maravilla. De hecho, hay más de la mitad de las páginas que están hechas con Wordpress son para sitios que son de blogs o noticias. Es que es muy bueno para desarrollar un blog y por diseño, originalmente, estaba hecho para desarrollar blogs. Con el tiempo la aplicación está creciendo, puede hacer cosas mucho más complejas, pero si quieres hacer un blog y no hay algún motivo que, por lo que sea, te convenga más hacerlo con Yula o con Drupal, pues desde el punto de vista, digamos, del integrador o de la agencia web, puedes usar cualquiera. Te puedes plantear usar cualquiera de las otras dos tecnologías. Después, además, para dar el salto de una a otra, tampoco es que estemos hablando que te tengas que pasar a desarrollar en C almohadillas. Todas comparten PHP y MySQL, HTML y CSS son tecnologías web. Tiene importancia, tienes que saber de SEO o el que sea del mundo SEO puede tener mercado tanto en Yula como en Wordpress como en Drupal. Es importante la usabilidad. En todo proyecto web es importante que haya algún experto en usabilidad. Luego, también los expertos en usabilidad de Wordpress pueden aprender muy fácilmente a desarrollar labores profesionales en Yula. En fin, hay un montón de tecnologías y campos comunes compartidos que pueden hacer que se llegue con cualquiera de las tres tecnologías, son comunes a las tres. Aquí sí hay una pequeña diferencia. Esto lo he bajado de una página de Drupal. La curva de aprendizaje de los CMS, aquí es donde hay una similitud más grande entre Yula y Wordpress. Yula y Wordpress están diseñados para el usuario medio. Yo os digo que yo no soy desarrollador, algo de código sé, pero yo no soy desarrollador y como probablemente yo, muchos de los que integran páginas web con Wordpress tampoco conocen mucho de desarrollo de código. La curva de aprendizaje es bastante suave, bastante sencilla. En Drupal no. En Drupal tienes que ser un desarrollador, tienes que tener un background bastante importante. Evidentemente, esto es exagerado, pero bueno, yo creo que está desarrollado por alguien de Drupal, pero sí es una cosa en la que sí veo un punto de los más parecidos. Entre las tres, digamos, que son las que dominan, como habéis visto antes, el mercado de CMS y código abierto, sí es más parecido Yula y Wordpress en esto. Después hay algunas cosas, por si no lo conocéis o no os habéis parado a pensarlo, aunque hay mucha parte, digamos, de la demanda de los usuarios en las que las tres tecnologías se solapan, le pueden dar respuestas. Hay otras en las que parece que unas tecnologías son mejores que otras. Por ejemplo, en temas de sitios gubernamentales, Yula tiene bastante éxito. Un grupo de usuarios de la comunidad de Yula creó este portal, yula.info, vieron que había muchos portales de gobiernos y de administraciones locales y dijeron, vamos a compilarlos todos en una sola aplicación web con un mapa para que se vea. Si tenéis curiosidad, miradlo, porque además ahora mismo esta captura la hice ayer, 3.164, es bastante curioso. Pero aquí es donde últimamente, donde finalmente quería llegar. El uso global de los CMS, en este gráfico veis la parte grande, el 70%, no usa ningún CMS, digamos, del World Wide Web, de Internet. No usa ningún CMS, el 15% es WordPress, el 2,7% es Yula, el 1,9% es Drupal, pero hay un 70% de gente que no tiene la suerte de usar un CMS de código abierto, ya sea WordPress, Drupal o Yula. Ahí es donde teníamos que centrarnos las tres comunidades en ese porcentaje grande de gente que probablemente o tenga todavía una página estática en HTML o tenga una solución privativa que le va a costar una pasta y que no va a ser escalable. En fin, va a tener las dificultades que conocemos del software privativo. Esto es uno de los puntos que yo creo fundamentales donde podemos encontrar un nexo, las tres comunidades. Y el segundo es, cada vez más la gente está en Facebook, le da sus datos a Facebook, utiliza, quiere tener Google Analytics en su sitio, metemos el script en la página, estamos cediendo nuestros datos a Google. Son corporaciones privadas y, sobre todo, en lo que se refiere a Facebook, el usuario no tiene poder sobre su propio contenido que genera, sobre su página, sobre lo que está haciendo en Internet. Tanto WordPress como Drupal como Yula permiten al usuario el control sobre su contenido. Él es dueño de lo que instala, de lo que no instala, de quién mira sus datos, quién no mira sus datos. Evidentemente, todos queremos poner Analytics porque, en fin, es el estándar del mercado, todos queremos ponerlo. Pero, siguiendo la filosofía del software libre, debemos darle a los usuarios la oportunidad de ser dueños de su contenido y de lo que ellos ponen en Internet. Facebook te cambia las condiciones de uso y de privacidad de golpe o decide que alguien te denuncia y te bloquea la cuenta y ya no tienes ese contenido. O cierra un grupo, todo el contenido que tenía ese grupo vuela. Y, básicamente, esa era mi idea de cómo Yula y WordPress pueden y deberían funcionar juntos, junto con Drupal. Aunque ya os digo que, en el caso de los que nos dedicamos un poco más a esto, es más fácil para alguien de Yula pasarse a WordPress y usarlas ambas. Y, viceversa, que no Drupal. Drupal, si no tienes un background técnico muy alto, es más fácil entrar. El que lo tenga, perfecto, lo tiene mucho más fácil para las tres. Y, por último, invitaros a los que queráis. Igual que yo he estado aquí estupendamente, me he sentido muy bien acogido por la comunidad WordPress. Sé que coincide con la WordCamp de Lisboa, con lo cual va a estar difícil. Pero, bueno, Mérida está desde aquí de Sevilla, camino de Lisboa, viernes y sábado. Si queréis pararos y echar un rato, pues estaremos encantados de compartir experiencias con vosotros. Porque, al final, las comunidades, que es lo mejor que hay detrás de estos proyectos, son muy parecidas. Y todos compartimos las mismas inquietudes. Gracias. 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 Gracias.